Las palas son todos valientes. No terminé, me parece más importante mi investigación y lo que denuncio que cualquiera de las zanatas y boludeces que dicen las partes. Concretamente, me parece mucho más relevante mi trabajo, lo que investigo, lo que denuncio, lo que demuestro que todas las fantochadas que hacen todos estos títeres, que hacen representaciones totalmente falaces donde la van de todos peleados y en realidad es el todos cagones en realidad, salvo cuando se apoyan en un respaldo más grande que ellos. Y mantener ese respaldo les cuesta cagar gente. Cuando vas a cagar a alguien no le vas a avisar, ¿no? Así que se dedican precisamente a engañar y a mentir. No necesita hacer nada de eso el que tiene un posicionamiento frontal coherente, nada de lo que ustedes hacen. Ahí está la diferencia entre ustedes y yo.